A esta hora por lo que está pasando en Chaco y las novedades en el caso Cecilia de la mano de Lourdes Marchese. Y la información tiene que ver con un dato relevante a esta hora. Y es que hallaron sangre de Cecilia en el colchón. En la parrilla de la cama, dos objetos que habían sido donados por el clan Sena a una embarazada en el barrio, en Merenciano Sena. Y también en la casa de Santa María de Oro al 1400. La casa a la que entró Cecilia aquel 2 de junio y no volvió a salir. 99,9% dio el ADN del linaje materno. Bueno, o sea que es definitivo esto que estás contando. La sangre es de Cecilia. Listo. Ya no hay dudas. La sangre es de Cecilia. Estabas hablando de la sangre que se encontró en la casa de los Sena, como bien marcabas, y también en el colchón y en parte de la cama, esa que donaron, que vos nos contaste que donaron inmediatamente después del crimen. ¿Se acuerdan que yo les conté a ustedes que una vez que empieza la investigación, lo que hizo la madre, lo que hizo Marcela Acuña, fue donarle a una embarazada del barrio, como estaba embarazada, le dijo, bueno, les voy a llevar un colchón, una cama para que tengan y una mesita de luz. Bueno, lo que quería era sacar prueba, esconder la prueba de que en esa casa algo había ocurrido con Cecilia Staszowski. ¿Qué es lo que determinó justamente esta pericia del Instituto de Medicina y de Ciencias Forenses de la provincia de Chaco? Hubo cuatro muestras en el piso que dieron positivo, dos muestras en la parrilla de madera de la cama y tres en la tela, en recortes que hicieron de la tela del colchón donde se encontraron esas manchas hemáticas. O sea, colchón, cama y el piso. Lo que sostiene al colchón, de eso estamos hablando, y el piso. Exactamente. 99,9% con el lineaje materno. Sí, porque le tomaron las muestras a Gloria, a Gloria Romero, que es la madre de Cecilia, y la comparativa de ADN arrojó un 99,9%, es decir, prácticamente el 100% y esto se corresponde a Cecilia. Por lo tanto, están más complicados César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, los tres que están hoy con prisión preventiva dentro de la causa. Esto, de alguna manera, Lourdes, en términos judiciales, es definitorio, ¿no? Y sí, te diría que sí. Porque mirá que nosotros hablábamos de infinidad de pruebas que íbamos contando, pero esta me parece que tiene un nivel de contundencia que ya es difícil de refutar. Claro, porque ya cuando hallaron las muestras de sangre, lo primero que se determinó era si correspondía a un ser humano o no. Claro. Bueno, se dijo, sí, corresponde a una persona humana. Después de eso, obviamente, se mandó a peritar para ver si coincidían o no esas manchas con Cecilia, con el ADN de Cecilia. Bueno, hoy, este estudio, que ya está dentro del expediente, corrobora que esa sangre hallada, tanto en la casa de los Sena, donde ingresó ese 2 de junio, Cecilia Strassowski, junto a su entonces marido o exmarido, porque ya estaban separados de derecho, no de hecho, lo cierto es que corresponden a ella. Bueno, un importantísimo dato que nos trae Lourdes, ¿no, Paulino? Porque se esperaba esta definición y finalmente ha llegado. En un ratito está el dato del INDEC, está la cámara ya...